Sobre todo más que por el tema del pubis, ya era de tema mental, de entrenar solo, de, bueno, con los físicos, los recuperadores, a los que estoy súper agradecido, pero no estar con mis compañeros en el campo, pues la verdad que sobre todo la cabeza me ha afectado bastante, y así que, bueno, eso ya ha pasado, y ya es un borrón y cuenta nueva, y ahora feliz de poder compartir con ellos los entrenamientos y las actividades que sean del grupo. Supongo que se te ha hecho eterno, ¿no? Porque vienes feliz todos los días al entrenamiento y estamos corriendo, y luego eso, pues sobre todo mucho, o sea, estado de ánimo, ¿no? Que era un cambiante, ¿no? Pues había días que estaba más triste, más de caer y tal, y otros días más feliz, y bueno, y se ha hecho muy largo, para mí muy largo, evidentemente, porque si entrenas dos veces al día solo, pues calcula, ¿no? Pero, y sobre todo que no te sientes realizado con lo que haces, al fin y al cabo, que es jugar al fútbol, entonces, bueno, pero gracias a Dios, he intentado mantener la cabeza fría, el día a día, y pensar solo en el día a día, y bueno, hemos salido de esto, y de muchas peores se puede salir. Tres meses han sido, ¿no? Casi, ¿no? Sí, justo tres meses, sí. Tres meses justo. ¿Y el problema de tu área que tenías? ¿El dolor, que era un poquito lo que te pasaba? Pues era una, creo que es entesitis, en la incepción del discurso en el doctor, si no me equivoco, tampoco he estudiado medicina, pero, pero bueno, sí, evidentemente, el dolor era bastante agudo, llegó un punto en el que hasta durmiendo, pues, en el girar de una cama había dolor, en cualquier golpeo era, la funcionalidad no era la misma, y la verdad que fue en picado eso, así que, bueno, ha sido corregirlo, trabajar un montón, y ahora ya el dolor no está, también hay un montón de trabajo invisible, que eso no se ve, que es para prevenir, sobre todo, que no vuelva a correr, y bueno, que eso es lo que hago yo, y lo que hacen bastantes más jugadores, y ya está, y en el momento esto está solucionado, y habrá que trabajar para que no vuelva a aparecer.